bienvenido bienvenida si has llegado hasta aquí es que te apasiona tanto la decoración de interiores como a mí créeme si te digo que los grandes diseñadores tienen sus secretos para conseguir esos resultados impresionantes que ves en las revistas y te lo digo porque he invertido muchísimos años en seguir a muchos diseñadores profesionales de renombre en redes sociales y eso me ha ayudado a aprender muchos de los tips infalibles que utilizan en sus composiciones y ahora los utilizo en mis propios proyectos de decoración por si no lo sabes yo soy una persona autodidacta en este mundo de la decoración cuando hablo de grandes diseñadores a los que sigo me refiero a gente como luis gallius y jonathan adler kelly wesler patricia bustos o estudios como casa josephine que me encanta lo que hacen gianetti en italia que hace unas decoraciones elegantísimas e impresionantes o especialistas en color como joa studholm de la firma de pinturas inglesa farrow en bold en esta clase introductoria he seleccionado 10 de los grandes secretos que utilizan los diseñadores de renombre para compartirlos contigo soy maría gonzález y estás en una clase de la academia de decoración la academia nació con el objetivo de ayudar a una inmensa mayoría de personas en todo el mundo a aprender a decorar su casa a su gusto y con su estilo y ayudarles a vivir en un hogar que les haga más felices al final con un objetivo altruista de ayudar a los demás aprovecha ahora si es que no lo has hecho para suscribirte a mi canal en youtube y para seguirme en redes sociales me encontrarás siempre con arroba academia decoración y sobre todo si esta clase que vamos a ver hoy te gusta te invito a que compartas este vídeo y hagas que más personas tengan acceso a ella para que puedan poner en práctica estos trucos que te voy a enseñar a ti en su propia casa así que no te voy a hacer esperar más empezamos con la clase vamos a ver estos 10 consejos empezando como es normal por el número 1 exponer colecciones de objetos cada habitación que tengas en tu casa puede beneficiarse de una serie de objetos que tengan una historia detrás y es que exponer juntos objetos similares por ejemplo que tú colecciones o que tengan relación con tus aficiones con tus pasiones con tu manera de ser es un recurso muy utilizado por los grandes diseñadores puedes exponerlos en una estantería pero si quieres que la composición destaque más y llame la atención utiliza una mesa para exponer tus colecciones de objetos quien dice una mesa dice un aparador también y es que exponer colecciones de objetos te permitirá mostrar pequeñas historias que hablen sobre ti a través de tu decoración otro truco relacionado con esto es que los grandes diseñadores al exponer sus colecciones suelen utilizar el recurso de ordenar esos objetos por colores sí sí agruparlos por colores y además no sólo eso sino que a la hora de decidir qué objetos vas a exponer haz como hacen ellos porque son muy selectivos no exponen cualquier cosa realmente las colecciones son muy cuidadas y los objetos están escogidos de manera que realmente llamen la atención si agrupas demasiados objetos dependiendo como los expongas puede ser que la colección pase desapercibida no sobre todo si los tienes muy esparcidos en una librería por ejemplo una forma sencilla para que empieces a poner esto en práctica es que te aproveches de una de las reglas más famosas del mundo de la escritura y de la decoración que es agrupar los objetos de tres en tres empieza agrupando tus colecciones de tres en tres y crea composiciones buscando que haya una variedad en las formas y las texturas que haya algo cuadrado algo redondo algo orgánico y trata de exponerlos de manera que no estén todos en línea sino que crees un poco de profundidad y que estén unos más adelantados y otros más atrás número 2 en la mezcla está el éxito y es que los grandes diseñadores son expertos en crear mezclas exitosas te diré por qué una habitación se equilibra mejor cuando la decoras mezclando mobiliario y accesorios caros y baratos o cuando la decoras mezclando piezas antiguas con otras más contemporáneas más nuevas y es que mezclar accesorios antiguos y nuevos o muebles antiguos y nuevos en un espacio es un recurso que ayuda a crear automáticamente más interés en esa decoración hace que la habitación el espacio resulte más interesante y que apetezca más mirarlo otro recurso utilizado por los diseñadores es agrupar esas mezclas por colores ya que mezclas barato y caro o moderno y antiguo trata de buscar un nexo de unión entre esos elementos y un excelente unificador puede ser el color y hablando de mezcla no puedo terminar este punto sin invitarte a que mezcles tus estilos de decoración favoritos yo sé que cada vez hay más gente minimalista que lo quiere todo muy sencillo el menos es más es lo que está imperando ahora mismo la decoración pero te voy a decir una cosa la realidad es que si coges una decoración minimalista y le das por ejemplo unos toques de estilo bohemio la embellecerás y la harás muchísimo más acogedora e interesante número 3 observa la decoración de toda la casa de forma holística en su conjunto esto es algo que no solemos hacer no nos ponemos a decorar una habitación y nos olvidamos del resto a ver trata de tener una visualización total de todos los espacios que hay en tu casa y mira como una habitación funciona en equilibrio con todas las demás hacer este ejercicio te puede ayudar a crear una variedad y diversidad de espacios pero también es un recurso muy útil y muy interesante para enlazar las decoraciones de distintas habitaciones por ejemplo buscando un hilo conductor que se mantenga en todas ellas como llevar esto a cabo si te gusta lo antiguo pues trata de mantener el gusto por lo antiguo colocando algún mueble antiguo en todas las habitaciones de la casa otra manera de hacerlo sería utilizar un color que haga de nexo de unión entre todas ellas y que esté presente en algún objeto en todas las habitaciones número 4 utiliza las telas en superficies distintas a los habituales muebles blandos es decir los sofás las sillas tapizadas los sillones trata de llevar las telas a otros lugares de la casa por ejemplo hablando de poner el acento de color en una pared pues forrar una pared de tela con un estampado atrevido audaz y a lo mejor incluso si tienes dos plantas pues situar ese muro en dos niveles va a hacer que tu decoración resulte más atrevida y más emocionante al instante le vas a agregar emoción a ese espacio y un ejemplo lo vemos en este salón que os estoy enseñando ahora mismo no vemos cómo se han forrado los dos niveles de pared con una hermosísima tela floral y eso hace el espacio súper atractivo otra forma de llevar las telas a superficies diferentes de los muebles blandos es crear un telón de fondo para exhibir una gran obra de arte y ese telón de fondo lo puedes hacer sencillamente con unas cortinas unas bonitas cortinas de terciopelo que cuelgues en una pared y sobre ellas a continuación de ellas colgado la obra de arte entonces hará que esa decoración resulte automáticamente impresionante más atractiva y llamativa es una manera de presentar lo que utilizan mucho los grandes diseñadores número 5 deja que la naturaleza entre en casa la mejor manera de equilibrar las líneas de mobiliario y accesorios modernos y contemporáneos es introducir algunos elementos naturales únicos para estos son ideales la madera y las formas orgánicas de las plantas incluirlas en tu decoración pondrá en tus interiores un toque de exterior que los hará automáticamente más suaves y acogedores número 6 jugar con las texturas cuando pensamos en mezclar texturas la madera y el cuero son como los materiales omnipresentes que están siempre ahí en toda decoración pero los grandes diseñadores en la mezcla de texturas van más allá lógicamente y se atreven con otro tipo de materiales una forma de lograr tu propia combinación personal de texturas en tu hogar es hacerlo a partir de lo que te pones encima cuando te vistes es decir de lo que tienes en tu armario no yo por ejemplo ahora voy vestida con una blusa vale de seda pero llevo una pulsera de plata no llevo aquí un brillante entonces no solamente pensemos en determinadas texturas sino que agreguemos otro tipo de texturas como puedan ser los los metales no el latón la plata la forja luego está la cerámica la piedra el mármol hay muchísimos materiales que podemos utilizar en nuestra combinación de texturas pero mezclar texturas también tiene sus secretos pues al igual que sucede con el color las texturas también tienen temperatura hay texturas que son cálidas y hay texturas que son frías la manera de que esto resulte equilibrado evidentemente está en combinar esos materiales fríos con los cálidos para darles un poquito de suavidad y de armonía y de ese modo tener una mezcla equilibrada número 7 crea un nexo de unión para tu decoración hay distintas maneras de crear un nexo de unión para toda tu decoración una de ellas puede ser trabajar tu decoración como si crearas un ramo de colores si si lo has oído bien como un ramo de colores es decir crea una paleta de color para tu espacio como si estuvieras componiendo un precioso ramo de flores y piensa en ese ramo como el nexo de unión de modo que todos los colores que hay en ese ramo estén presentes en algún lugar de la habitación normalmente para que quede bien tienes que buscar que cada uno de los colores que has elegido esté presente en dos o tres lugares diferentes de la habitación aunque sean pequeños accesorios vale pero bueno hay otras maneras de crear un nexo de unión para tu decoración como puede ser utilizar un objeto accesorio o una obra de arte concreta que aúne todos los colores que tú has utilizado dentro del espacio incluso si esa obra de arte o ese objeto representa alguna de tus pasiones de tus inquietudes pues muchísimo mejor porque esa decoración automáticamente tendrá tu personalidad y te hará sentirte más a gusto en tu propia casa número 8 utiliza la escala del sofá bien como dicen diseñadores como emily henderson que es otra de las que sigo en las habitaciones grandes muebles grandes en las habitaciones medianas muebles medianos y en las habitaciones pequeñas muebles pequeños entonces un punto de partida para poner esto en práctica es el tamaño que eliges para tu sofá vale si estás en una habitación pequeña elige un sofá de escala pequeña y a partir de la escala de ese sofá continúa componiendo el resto de elementos de la habitación para eso puedes utilizar la archiconocida regla de los dos tercios que explico en alguno de mis vídeos de youtube me parece que es el vídeo sobre la armonía si no te has suscrito a mi canal ya estás tardando en entrar a suscribirte porque te explico un montón de secretos sobre la decoración de interiores número 9 mantén simples y lisas las telas y tapicerías de los muebles básicos según algunos diseñadores por ejemplo en un dormitorio no debería de existir ningún estampado porque la textura ya se la van a dar las personas cuando se meten en su cama pero bueno yo creo que esto es llevarlo como mucho al extremo lo que sí estoy totalmente de acuerdo y es una cosa que he visto en común en los grandes diseñadores es que mantienen todo lo que son muebles básicos es decir muebles de gran tamaño por ejemplo en un salón sería las butacas o sería el sofá en una habitación sería la cama claramente no o las cortinas todos esos objetos de gran tamaño que visualmente pesan mucho utilizar siempre tejidos en tonos neutros y lisos de tal manera que podamos luego introducir texturas notas de color cambiar la decoración simplemente cambiando los accesorios que hay en torno a esos muebles por ejemplo cambiando los cojines en el sofá cambiando las almohadas y el plaid en la cama o cambiando pues pequeños accesorios que tengamos colocados encima de alguna consola o en una estantería este es un recurso que a mí personalmente me encanta y lo aplico siempre vale lo que pasa que bueno eso no quita que tú puedas mantener todos los muebles importantes con tonos lisos y neutros y luego es para una butaca escojas un tapizado o para una silla determinada que quieres utilizar para llamar la atención sobre un rincón una tapicería un poquito más atrevida porque no claro que si todo es compatible y además aquí en decoración no existen reglas estrictas cada uno al final tiene sobre todo que guiarse por su instinto y por lo que a él personalmente le sienta bien y número 10 cortinas colgantes altas y simples para alargar la altura visual de una habitación de un espacio los grandes diseñadores cuelgan las cortinas lo más altas posible es decir lo más cerca del techo posible eso aporta automáticamente una elegancia a las habitaciones y yo es una cosa que he comprobado una y otra vez no tiene nada que ver una habitación con unas cortinas colgadas bajas que bien altas no tiene nada que ver pero no sólo eso mantén esas cortinas en tonos simples o en tonos neutros en lugar de comprar cortinas de patrones atrevidos y diseños florales que te voy a decir una cosa corres el riesgo de que queden obsoletas con el paso del tiempo o de que te aburras al cabo de un año de ellas un recurso es comprar cortinas de colores neutros y lisos es más te voy a dar otro recurso más tener dos tipos de cortinas diferentes o dos colores diferentes siempre tonos neutros y lisos y cambiarlos según la estación del año para no aburrir la decoración y que te dé pie a poder jugar un poco con ella y esos son los 10 grandes secretos de los diseñadores que he querido contarte en esta clase lógicamente muchísimos más hay cientos de consejos cientos de trucos cientos de secretos pero te voy a dar un consejo final en esta clase permite que tu espacio cambie y evolucione contigo la decoración no es una cosa estática es una cosa que continuamente se puede rehacer modificar y editar y yo creo que es muy bueno hacerlo conforme tú como persona vas evolucionando y vas cambiando entonces cosas que te gustaban hace un año o dos años o cinco años no tienen por qué gustarte ahora pues quítalas de tu vista y renuevalo y pon cosas que vayan con tu momento y con tu estilo de vida y eso es todo en la clase de hoy espero que la clase te haya gustado que los consejos que te he dado te han resultado inspiradores para poner en marcha en la decoración de tu casa y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto quiero no 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 no